muy buenas a todos, soy Gendo y Baja Pescian ya o que? si y ya estamos, vamos a ver un mod un mod? suuuu vamos a ver un mod que añade uy, espérate tenemos que arreglar un poco la zona vamos a ver un mod vale que añade mazafesias al juego un mod sobre mazafesias ok vale que si, haz un corral haz un area así grande para meter dentro cerdicos es un mod que añade mierda cocaine jajaja 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 jaja jajaja jajaja bueno ana, entonces estás de acuerdo con lo que he dicho antes sí 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 estoy muy de acuerdo porque un montaño de batafecias y tú y la segunda cuestión es que van a ir dejando mojones van haciéndose caca y tenemos que dejar que vayan haciéndolo vamos a ir dejando que cagen tranquilos hasta que llegara un punto el que cuando vayan cagando encima del mismo bloque se irá acumulando la mierda este mod si estáis ahora comiendo algo se va acumulando hasta que se hace un bloque y entonces ese bloque tiene utilidad pero el problema es que tienen que cagar bien tienen que cagar exactamente en el mismo bloque y están cagando en bloques diferentes vamos a probar a ver que pasa ey estoy en 2.0 que te estoy viendo que estoy viendo que aún no la has dado a me gusta que es que es que aún no hemos acabado la revista y ya me tengo que enfadar ya me tengo que enfadar no te enfades no te enfades no lo has dado a like que hacemos ahora que hacemos a ver que hacemos no lo has dado a like le damos le damos like y le voy tirando cosas a Mazapace en los niños nooo si partera nooo porfa en lo próximo que te tiro una bombola de putado nooo dale like siiii yo creo que este método va a funcionar mejor esperemos a ver si funciona están un poco como bueno esto casi un maltrato pero bueno no pasa nada un poco apretucados han cagado en alguno no entonces se supone a ver que a base de hacer ñordos hacen un bloque si hacer un bloque debería poder salir no no pues a ver si a ver si hacer un bloquecito verdad es que no lo tengo tan claro por mi no he hecho tantas pruebas uff madre mia si que se han cagado no aquí si pero si mira si lo está todo lleno de mierda es una cosa maravillosa este modo este modo es lo mejor que la ha pasado a Maika noooo por qué dale por qué ahhh no como que yo he cerrado esto asi ¿cajais o no cagais? buena agenda uy eso está muy bien ¿Qué pasa? Pobre cerdo Sí, la cuestión es que veo que han cagado una vez, pero no veo más Eso es lo que me preocupa un poco Quizás con esta muy apretonjada ¿Puede ser? No, la cuestión es que tienen que cagar en el mismo... Mira esto He creado un monstruo He creado un monstruo de la mierda ¡Mira cuántas cabecitas! ¡Ay, qué feo! ¡Han nacido para cagar! ¡No! ¡Qué aberración! ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía! ¿Y vosotros cómo vay? ¿Cagáis en más sitios o no? ¿Qué? ¿No cagáis? Tío, no me cagan como quiero No te cagan No, tío, y yo... ¡Ah! Esto sí que es más grande, eh! ¡Joder, sí es más grande! ¡Mira lo que están empezando a subirse a la mierda! ¡Sí! Están haciendo una montañaca de heces ¡Muy bien! ¡Eh, mira, aquí también! ¿Aquí también? ¡Han hecho una! ¡Sí! ¡Cagar! ¡Cagar, mis puercos! ¡Cagar! O sea, si me pongo una zanahoria, ahora fliparán, ¿no? A ver, a ver... Pero, ¿y si comen cagan o no? ¡Dios! ¡Se ha fusionado! ¡Se ha fusionado! ¡Fusión! ¡Sí! ¡Hala! ¡Dispersado! ¡Hala! 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 ¿Y vosotros qué? Porque vuestras mierdas van bien ¡Joder! ¡Que va a sonar todo! Oye, y van bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿No quedáis más allá? Ya se habéis cansado de cavar Es muy raro, porque hay veces que... Pensaba que estaba en el otro lado, tío ¿Será que yo he flipado en colores? ¡No lo sé! ¡Estoy por aquí! Vale, por aquí entraba un poquito más ¡Qué claro! Bueno, va lentillo, pero... En fin, vamos a esperar a ver si ca... Cómo queremos que caguen, ¿vale? ¡Sí! ¡Oh! ¡Que se sube, eh! ¡A ver, a ver! ¡Que esto estaba a punto de salir ya! ¡Uh! ¡Venga, venga! ¿Se jura que estaba ahí? ¡No se lo he visto mal! ¡Ahí, ahí! ¡Cagad, cagad, hijas mías! ¡Cagad! ¡Cagad, cagad! ¡Que no subáis al lado de graciaos! ¡Claro, es verdad! Es que si pones una caca al lado de otra... ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma temática pura! ¡Toma temática pura! Pones una caca ahí al lado, otra, ¿ves? ¡Desaparece! ¡Qué raro! Entonces, en el momento en que caga uno ahí al lado, esta grande va a desaparecer. Y va a ser un problema. Bueno, este... Esperemos que no desaparezca, porque son muy lentos. Hombre, pero es que en cuanto caen ahí, va a desaparecer. ¿Vosotros qué? La verdad es que está... Está muy bien esto, eh. Sí. La verdad es que es súper... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡La cabeza de la mierda! ¡Mira eso! Solo veo un mojón rodeado de cabezas. ¿Qué está pasando? ¡Maravilloso! Es un bloque, ¿no? Ya, esto. Esto es maravilloso. Sí, esto es un bloque ya. ¿O no? ¡Ah! No, no, no. No lo es. ¡Aún no! ¿En serio? Pensaba que sí. ¡Joder! Pues sí que es lento, ¿no? Hombre, lento, lento no está siendo. Que hay un montón. Bueno, aquí sí. Pero... Pero... Pero no es un bloque. Y aquí han desaparecido, sí. ¡Joder! Porque han cagado al lado. Y claro, como cagan al lado, desaparece. ¡No, hombre! Ya casi, ya casi lo había entendido. Y es que el tema es que no podemos acumularlo nosotros, eh. Tienen que ser ellos. ¡Oh! ¿Qué? ¡Sí! ¡Dios! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡El monstruo de la mierda ha muerto! ¡Los cerdos han muerto! Pero... Y ahora me pregunto yo. ¿Por qué no me das...? ¡Ahora me das el bloque! ¡Ahora sí! ¡Pero han matado a los cerdos! Han muerto por su propia mierda. ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Tenemos heces! ¡Vale! ¡Sí! ¡Te gusta, eh! ¡Te gusta! ¡No! ¡Pobre capitán! ¡Sí! ¡No! ¡Eres el capitán de la mierda! ¡No! 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 La cuestión es que esto nos va a servir para unas cuantas cosas. ¡Jajaja! Por ejemplo... ¡Aparte de para decorar! ¡Encheña! ¡Encheña! ¡Para! ¡Ahora sí que le puedo hacer una caca house! ¡Joder! ¡Ahora sí, eh! ¡Porque ahora es caca de verdad! ¡Madre mía! ¡Soy tan feliz! ¡Por fin todo lo que he soñado en mi vida! ¡Jajaja! ¡Lo tengo aquí! ¡Vale! 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 ¡A nadie le gusta mis caca house! ¡Porque son una caca! ¡Jajaja! 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 ¡No tengo nada para tirarte! ¡Jajaja! ¡Tengo un boli! ¡No! ¡No me tires! Y vamos a ver que otra función tiene esta Esto que me tira cosa ¡Vale! Tenemos esto ¿Qué? Vale Si ponemos la mierda aquí nos da 9 mini mierdas Vale ¿Vale? ¡Uy! ¡Tengo una caca! ¿Puedes lanzarlas? ¡Tengo una caca! ¡Oh dios! ¡Da nausea! ¡Me cago en! ¡Sí! ¡Caca! ¡Dios! Podemos hacer una batalla de mierdas ¿Hace daño? ¡Párate tía! Vale ya ¡Que no veo! Es que es un poco magueo esto A lo mejor no hace daño Madre mía ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Puedo matar a alguien a base lanzarle heces? ¡Dime que sí por favor! ¡Mátalo! ¡Más es de caca! ¡Sí! A lo mejor no hace daño ¿eh? Puede que no haga daño Estamos equipando ¿En serio? Tiene nausea Pobrecito normal ¿Pero se muere o no? Eso es lo que quiero saber ¡No quieren morir! Estaría bien que se muriese ¿eh? Me da la impresión de que no mueren por caca ¡Ah! Bueno Podemos lanzarlas y causar nausea ¡Ay! Es verdad ¿Qué pasa? Nada, nada He visto lo que hacía He visto lo que hacía ¡Ah! Podemos lanzarla y causarla Osea Y Como ya habéis visto por ahí Podemos usarlo como Bonnie Meal ¡Sí! ¡Porque es caca! ¡Fertilizante de mierda! Está bastante guay, realmente A ver, puedes hacer crecer los cultivos y demás Osea que no está tan mal Es muy chulo ¿no? Madre mía, que tontería de moto Es que me ha hecho gracia Pero... pero... Pero está chulo para... ¿Puedo preguntar por qué cuando ponemos la webcam Los vídeos son tan largos? Pues... no lo sé Porque hemos grabado antes un mapa Sí Nos hemos tirado como 20 minutos Pero un montón Porque tengo una webcam y me gusta hacer el tonto Que deje de tirar cosas Bueno, este es el mod Quiero decir... La verdad es que como mod... ¿A ti qué te ha parecido? Pues... A mí me ha parecido una mierda No Ha estado... Ha estado... Ha estado chulo Porque... Mira... Tienes... Tienes otra cosa que no es el bonibig ¿Sabes? Sí No tienes que estar matando a los... A los esqueletos Sí No sé Prefiero matar esqueletos antes que comerme zanahorias cultivadas con mi pro... Con estas heces, eh Pero vale Por ahí, ¿de dónde? Y... ¡En fin! Que lo dejamos por aquí ¿Y qué te crees que le echan a tus patatas? Pues no quiero saberlo No Prefiero pensar que... Que en vez de... Heces de animales Las verduras que compramos son con huesos de esqueleto... De personas Que han asesinado a un deshuesado Y lo han usado para fertilizar la tierra ¡No! Que espero que os haya gustado Tenéis en la descripción Me voy a dejar una hostia like Y una caca like ¿También? ¿También? ¿Eh? ¿Eh? Quiero que cojáis el móvil Lo pongáis en la taza al váter ¡No! Y que cuando salga el troncho ¿Sabéis? Cuando sale... Cuando sale la botifarra ¡No! ¡Qué asco! Que justo le dé like Quiero... Quiero eso María... María muy feliz No hagáis eso, eh María muy feliz No hagáis eso No lo hagáis cacha a este hombre Pero muy feliz ¡Chao! ¡Adiós! Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog... ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!